¿A vosotros no os ha pasado nunca entrar en un lugar y notar como mala vibración? Como que incluso te llegas a poner de mal humor o te empiezas a encontrar un poquito incómodo? Bueno, pues eso es una energía mala acumulada en un espacio. Antes de nada quiero aclararos que todos somos energía y todo lo que nos rodea también es energía. Somos vibración. Todos desprendemos vibración y todo desprende vibración. Esta silla desprende vibración, yo desprendo vibración. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Pues que en los espacios también se acumula vibración, se acumula energía. La mala energía puede ser provocada por una discusión con tu pareja o una discusión familiar o incluso puede ser un visitante que haya venido a tu casa a contarte sus problemas y te haya dejado esa carga negativa en casa. Por eso me interesa mucho hoy contaros 12 formas para eliminar la mala vibración en tu casa. Que es muy importante ir eliminando para que tú te sientas bien y te sientas en paz y tranquila en casa. Porque cuando notamos esa carga mental, que empezamos a ponernos un poquito de mal humor, que empezamos a sentirnos incluso cansados, agotados mentalmente e incluso físicamente, suele ser debido a la gran carga negativa. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cada cuánto hacer la limpieza energética? La limpieza energética estaría bien que tuvierais una rutina a la hora de hacerlo. Igual que limpiáis vuestra casa, vuestros hogares y vuestros espacios, pues también está bien limpiarlo energéticamente, lo que no se ve pero se siente. Eso es súper importante. Si no tenéis tiempo o no os podéis organizar así, pues simplemente hacerlo cuando tengáis una visita desagradable o simplemente cuando notéis el ambiente cargadito. Y ahora que os acabo de hablar de la limpieza física y la limpieza energética, os tengo que decir que van de la mano. Por eso vamos a ir con la primera, que es limpieza y orden en tu casa. ¿Cuántos de vosotros no se ha sentido a gusto y tranquilo después de limpiarla a fondo? De limpiar el polvo, eliminar esas suciedades, incluso las esquinas. Las esquinas de casa donde acumulamos mucha porquerieta, precisamente las esquinas es donde también se acumula mucha mala energía. Dicho por el Feng Shui, no sé si habréis leído algún libro de Feng Shui o habréis visto algún vídeo, está muy bien, lo recomiendo muchísimo porque te da tips y consejos para equilibrar tu hogar. Que es fantástico y te explica un poco dónde se acumulan las energías negativas. Y uno de los lugares donde más se acumula mala energía es en las esquinas. ¿Vosotros no os sentís mejor cuando tenéis la casa súper limpia, que la acabáis de limpiar, ordenar? ¿No os sentís más relajados, más tranquilos y como que notáis cierta paz interior? Tened en cuenta que la limpieza y orden en tu casa es limpieza y orden en ti, en tu interior. Bueno, aquí como ya sabéis, muchos de vosotros que vendréis del otro canal, nosotros somos una familia súper grande y aquí mantener la limpieza y el orden de manera súper pulcra es imposible. Porque es que somos muchísimos y es imposible tener la casa de 10. ¿Vale? Pero sí que es verdad que procuro, y más con los años me he vuelto un poquito más maniática. Procuro tener un mínimo orden y una mínima limpieza. Y lo cierto es que notamos una gran diferencia del antes al después de la limpieza del hogar. Lo notamos muchísimo. De hecho, vibramos mucho más alto. Una de las costumbres que tenemos en casa es quitarnos los zapatos nada más llegar. ¿Vale? Tanto los niños como nosotros. Siempre al llegar dejamos los zapatitos ahí colocaditos en la entrada, en la escalerita. Y de ahí no se mueven. Vamos en calcetines o incluso Dani y yo llevamos unas chanclas para estar simplemente por dentro de casa la planta baja. Ojo, porque para subir arriba nos quitamos hasta las chanclas y subimos descalzos. La parte de arriba es para mí sagradísima. Y no entramos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues como he dicho antes, todos somos energía y traemos la energía de fuera. Energía pesada. Entonces no quiero traerla aquí porque luego nos afecta a nosotros. Incluso cuando vienen familiares, bueno, ya saben que se tienen que quitar los zapatos. Al principio se hacía un poco raro, ¿vale? Y pedirlo era como un poco, oye, perdona, te puedes quitar los zapatos. Era como un poco raro, pero bueno. Muchas veces pues permitimos que vayan en zapatos, luego yo friego, limpio y ya está. Pero la parte de arriba nadie sube con zapatos, nadie, absolutamente nadie. Otra de las cosas importantes dentro de este consejo para purificar tu casa es tener ventilación lo máximo posible. Yo sé que hay hogares que no tienen mucha ventilación, a nosotros nos pasó en la anterior casa, y es un poco complicado. Pero dentro de lo que podáis, abrid ventanas, abrid puertas, lo que tengáis a mano, abridlo y que aire, que ventile, que entre aire fresco. Porque eso renueva la energía y la energía es bueno que esté en movimiento, es muy necesario. Y vamos con el segundo tip, que es agua purificadora. El agua es un conductor de energía, que además limpia y sana. Con lo cual, el tip que os voy a dar ahora va a ser mezclar agua con otras cositas más. El primero de todos sería mezclar agua y vinagre en un cubo. Mismamente, en cualquier cubito que tengáis por casa, lo llenáis de agua bien bien y le echáis un buen chorretón de vinagre. Eso va estupendo, porque además lo utilizamos también para limpiar superficies de muebles, incluso cristales. Con lo cual, matamos dos pájaros de un tiro. Limpiamos físicamente y limpiamos también energéticamente. Otra forma también válida sería con agua de rosas. Me gusta muchísimo el olor que desprende y además también purifica las malas energías. O sea, que va súper bien. De hecho, yo recuerdo a mi madre de pequeña, cuando yo era pequeña, que cuando mi hermana y yo discutíamos, cogía el aerosol y empezaba a echar agua de rosas. Y empezaba a hacer afirmaciones, afirmaciones positivas hacia nosotras. O si ella misma notaba que había que purificar, pues también lo hacía. Empezaba a echar, que lo recuerdo como si fuera ayer, y han pasado un porrón de años. Bueno, me ha hecho gracia porque ahora lo hago yo. ¿Quién lo iba a decir? Yo os recomiendo que lo probéis porque deja un olorcito súper dulce. Incluso lo podéis preparar vosotras, no necesariamente lo tenéis que comprar. O incluso podéis mezclar un aceite esencial con el agua, un aceite esencial de rosas. Lo ponéis con el agua, el más puro que encontréis en el mercado, lo añadís al agua y ya está. Ya podéis ir purificando vuestra casa con el vaporizador. O también para los más creyentes podéis utilizar agua bendita. Vamos a por el número 3. El número 3 es muy simple. Cogeis un vaso, un vaso de cristal, y le añadís dos cucharadas de sal. Que quede más o menos como un dedo, un dedo de sal. Y luego le añadís otro dedito de vinagre, que cubra la sal, que la cubra bien. Eso lo ponéis encima de un platito y lo colocáis en el rincón de casa que veáis necesario, pero que es mejor que nadie lo vea. O sea que yo os recomiendo que lo pongáis en el dormitorio, es el mejor lugar donde podéis colocarlo. Y es más, si tenéis una cama donde podáis colocar el vasito debajo. Yo por ejemplo no puedo porque es como una cama nido, entonces no puedo colocarlo ahí. A mí por ejemplo me va muy bien en la misita de noche. Eso lo dejáis 13 días, ¿vale? Y además de limpiar la energía negativa y demás, pasados esos 13 días, si veis que la sal, la sal va subiendo. Si veis que sobresale del vaso, es que ha hecho una purificación brutal. O sea que había muchísima carga negativa. Y vamos a por la número 4, que es la visualización. Esta también recuerdo a mi madre hacerla y es facilísima. Uy, simplemente tenéis que visualizar con intención, siempre con intención. Si no, no sirve de nada. Tenéis que visualizar cómo barréis esa mala energía y la echáis hacia afuera. Siempre hacia afuera, hacia la puerta, hacia la ventana, lo que tengáis a mano, ¿vale? Una puerta seguro que tendréis, porque por algún sitio entráis en casa. Bueno, pues lo echáis para afuera y lo visualizáis, pero tal cual, como esa energía sale de inmediato de vuestro hogar. Número 5. Limpieza con humo. Esta la utilizo la que más. Podéis utilizar inciensos, el que más os guste, incluso salvia. Y palo santo. Yo utilizo normalmente el que más, palo santo. Me encanta su olorcito. No sé, lo siento especial y me gusta muchísimo. Con el palo santo lo que hago es quemarlo bien. Hay que encenderlo bien. Y una vez encendido, tenéis que ir dando vueltecitas antihorario, ¿vale? O sea, hacia lo contrario que marcan las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque es para eliminar malas energías. Cuando es para eliminar malas energías, siempre tiene que girar al revés que las agujas del reloj. Sin embargo, si queréis hacer peticiones positivas o hacéis afirmaciones, tenéis que girar en sentido del reloj, hacia la derecha, ¿vale? Muy importante. Entonces yo lo que hago es quemar, sobre todo, tener mucho cuidado cuando hagáis esto, sobre todo, ¿eh? Esto, siempre tenerlo en cuenta, que es fuego, no deja de ser fuego y hay que ser muy cuidadoso a la hora de utilizarlo. Una vez he hecho las afirmaciones, porque yo lo que hago es también hacer afirmaciones mientras voy purificando con el humo. Una vez terminado, yo siempre lo apoyo sobre su tablita de inciensos o sobre una conchita que tengo yo donde suelo apoyar la salvia. Lo dejáis ahí, abrís ventanas, abrís puertas, yo soy muy insistente con eso, para que fluya la energía. Y de esta manera expulsas todas las malas energías. Vamos con el número 6, que es el fuego. Bueno, esta se me había olvidado. Esta también entra dentro de mis rituales diarios. Y para los que nos conozcáis, ya lo sabéis, Dani y yo siempre compramos velitas blancas. Las blancas sirven para todo, pero sobre todo sirven para purificar. Con lo cual, son un acierto seguro para hacer este tipo de limpiezas. Colocáis una velita blanca, la encendéis con intención, siempre con intención. No se os ocurra encender una vela o encender un incienso a mala leche, cuando estéis malhumorados o con vibración baja. Siempre encended con intención, vibrando alto y con buena energía. Eso es importantísimo. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de siempre tener una vela encendida. La tenemos siempre. Una vez se consume, colocamos otra vela. Y así, una detrás de otra. Es un ritual que hemos hecho siempre y que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Y además nos transmite mucha paz y mucha calma. También os voy a decir que para aumentar su poder, aunque yo no lo hago mucho, es esa velita, antes de encenderla, impregnarla por todo con algún aceite purificador. Eso tendrá mucho más efecto. Vamos con el número 7, que es algo que a mí me encanta y los que me conozcáis ya lo sabéis. Y son las plantas. Tener plantas en casa es fabuloso para subir esas vibraciones y tener buena energía en el hogar. Las plantas, como bien sabéis, transforman lo que es el dióxido de carbono en oxígeno. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Nosotros respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Las plantas siempre son un acierto. Eso sí, hay que cuidarlas, mimarlas, regarlas, ponerles abono, hablarles. Es súper importante. Y os lo digo de verdad porque yo lo he hecho, lo he comprobado y es cierto. Yo no sé si recordaréis que la otra casa siempre se me morían las plantas. De hecho, tuve una en UCI. La tuve ahí en cuidados intensivos y mimándola mucho y todo. Y yo creo que fue gracias a que nos cambiamos a esta casa y entonces aquí se puso mejor. Primero la puse una esquina que no le gustó y luego la subí arriba donde tengo mi zona feng shui y demás. Donde tenemos nuestra zona así, súper zen. Y ahí casualmente mi plantita se puso hermosa, preciosa. De hecho, coloqué otra al ladito suyo y también están preciosas las dos. Yo les hablo, las mimo, las acaricio. Creo que es importante dedicarles el mimo que se merecen, ¿no? Porque ya que ellas nos renuevan y nos aportan oxígeno, que menos que mimarlas y cuidarlas. De hecho, os voy a decir una cosa. Las plantas que crecen en un lugar de mucha carga energética mala, suelen morirse. La mayoría de ellas mueren. O sea, absorben demasiada energía negativa. Son fabulosas. Yo, de verdad, que no falten plantas en mi casa porque vamos. Y vamos con la número 8. Afirmaciones positivas. Esta técnica la utilizo yo a diario en cualquier momento. O sea, no solo en casa, sino dentro del coche. Si voy a buscar a los niños, si los dejo en el cole. Siempre aprovecho momentos así en soledad y empiezo ahí a arrancar con afirmaciones positivas. Lo más importante de esto es lo que os he comentado antes. Que vayas con intención. Que sientas esa afirmación. Pero para los que no sepáis lo que es una afirmación, afirmaciones son frases que tú creas o que puedes buscar de alguien. O sea, pueden ser frases de otras personas, no pasa nada. Pero que sean frases que a ti te transmitan lo que tú quieres en tu vida. Y entonces tú eso lo creas. Muy importante decir que cuando las digáis en voz alta, las sintáis también. Os la creáis y sintáis esa emoción. Eso es lo primordial. Si no, no sirve nada. Si no es hablar por hablar. Tenéis que sentirlo. Por ejemplo, empezar con el yo. El yo es muy potente. El yo soy también es súper potente. Pero esto ya irá a otro vídeo. Podéis afirmar. Yo me siento súper feliz en mi casa preciosa, cargada de energía y mucha paz. Eso ya es una afirmación. Pero mientras lo dices, tienes que sentirlo. Tienes que sentir esa paz y esa armonía que tú quieres que venga a tu hogar. Número 9. Cristales y minerales. Sobre todo los que más se suelen utilizar son la turmalina y los cuarzos. Los cuarzos, cuanto más naturales sean y menos procesados estén, mucho mejor. Es decir, los que tienen punta, por ejemplo los cuarzos en punta, cuanto más natural, evidentemente mucho mejor. Los míos, la mayoría de ellos están ya tocaditos, veis que son redonditos, que tienen una forma así muy agradable a la vista. Pero en realidad, cuanto menos tocados estén, muchísimo mejor. Lo importante para que hagan su función es limpiarlas antes, ya que absorben toda la energía negativa. Podemos hacerlo pasándolo con un poquito de humo de salvia o también podéis utilizar el incienso o el palo santo. Con eso ya las limpiaríais. Y después de limpiarlas habría que recargarlas. ¿Cómo se recargan? Pues podéis poner los minerales a la luz de la luna llena, sobre todo que sea luna llena, y ahí se cargan durante toda la noche. O también podéis cargarlas con la luz del sol. Número 10. Vamos ya por el 10. No acumuléis objetos rotos ni dañados. No los acumuléis. Eso de, me guardo esto por si lo arreglo algún día, o bueno, esto a lo mejor se puede solucionar. Nada, no queremos roturas en casa. Todo lo que esté roto o dañado, fuera. ¿Por qué? Porque esto impide que fluya la energía y vengan cosas nuevas a tu vida. Y además también atrae la pobreza. Así que, fuera. Objetos que no utilicéis, que estén dañados y tal, o que estén ya mustios, fuera. Fuera, fuera, fuera. Hay que renovar siempre las energías, hay que renovarlas. Y vamos con el número 11. Buenos olores. Es importantísimo que vuestro hogar huela bien. Así que, dentro de lo posible, intentad evitar esos malos olores que generalmente tenemos en todas las casas, como por ejemplo los desagües. Los desagües son una buena fuente de malos olores porque va saliendo de las tuberías esa vibración baja, ¿no? Para que lo entendáis, la vibración baja es lo malo, lo negativo, lo que carga. La vibración alta es lo bueno, lo positivo. Esa es la diferencia. Por eso siempre os diré, vibrar alto, hay que vibrar alto, ¿vale? Porque es lo bueno, lo positivo. Cuando creamos las cosas, sí confiamos en ellas. Intentar por todos los medios tapar con taponcitos mismamente todos los desagües que tengáis por casa, ya sea de la cocina o del baño. También muy importante, bajar la tapa del bate. Yo reconozco que allí en mi casa es súper complicado hacerlo porque no hay manera. Me imagino que en muchas casas pasará igual. Y por último, el número 12, que es la música. La música es importantísima para eliminar esas malas vibraciones. De hecho, está comprobado científicamente que hay música con vibraciones armónicas y música con vibraciones desarmónicas. Y os aconsejo que escuchéis música tranquila, música zen, música clásica, música que os transmita esa paz y esa tranquilidad que queréis en vuestro hogar. Porque además, escuchar música relajante ayuda a sacar la energía negativa tanto de tu hogar como la tuya propia. Ayuda a equilibrar la mente y bloquea pensamientos negativos. Así que ya sabéis, escuchar música, hacer afirmaciones, palo santo por todo, vuestra velita, vuestras plantitas y mucho más que os he dicho en el vídeo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo con muchísimas ganas. Un besito.